¿Qué pasa con Irving Alberti Live? Tú estás cansado y yo estoy borracho, porque en lo que yo te espero, yo estoy bebiendo y bebiendo y ahora yo no sé si yo puedo hablar. Pero yo no puedo entender esto y como hay gente que vive de YouTube ellos solos, o sea, yo oí que Carlito Durán dijo los otros días que yo le dedico 14 horas diarias a mi canal de YouTube, yo se lo creo, porque yo tengo dos horas montadas, ya yo acabé, o sea, si yo hubiese ido a un canal de televisión, ya yo estuviera en mi casa bañando. Sí, loco, sí, sí, tengo un esquema. Y entonces si tú dices tres malas palabras o menciona el presidente de Estados Unidos, ya no monetiza. O sea, que tiene mala libertad, que en YouTube hay mala libertad, no puede decir mala palabra porque no monetiza. Si menciona al presidente de tal país, no monetiza. Si dicen ahí altita que si tú mencionas su nombre hay que mandarle dinero, ¿tú sabías eso, loco? Si tú dices la palabra bomba, no monetiza. Coño, Carlos, me acaba de desmonetizar este. Señores, Carlos Sánchez, uno de los evocos y yo más disfruto con él, de verdad, me lo gozo, man. Las veces que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en show, yo no sé cómo me lo gozo más, si en el camerino, si en el show. Yo creo que pocas veces nos hemos visto en show, pero sí hemos compartido camerino y nos disfrutamos, loco, que no queremos ni salir para el público. Eso es verdad, loco, eso es verdad. De verdad, man. Y tú te acuerdas en el Mauna Loa, terminamos a las 3 de la mañana, en Emparedado. Nos fuimos a reírnos de algo que le pasó a un amigo a nosotros. Yo creo que ni comimos los sándwiches, porque no podíamos de la risa, diablo, qué gozada. Carlos, tú sabes que cuando tú arrancas, o sea, siempre tú vas a tener ese nombre del rey del stand-up, el pionero del stand-up. La realidad es que yo tenía un tiempo antes y sé que alguien hacía algo parecido, pero nadie sabía qué era lo que estaba haciendo. La primera persona que yo oigo que me habla de stand-up, porque lo primero show que yo hacía duraba dos horas y media y me disfrazaba de una cosa, de otra, del otro. Y Jochi me dijo, no, Comiquito, oye, ahora hay una cosa que se llama stand-up, que está de moda, que tú te pones una ropa normal, un saco, qué sé yo qué, hace 40 minutos. ¿Quién era que más? Porque también es como que si tú haces un chiste detrás de otro, no es stand-up. O sea, para que sea stand-up tiene que haber un monólogo. Eso tiene como su... Es que en general, si tú buscas la definición más amplia del stand-up, el stand-up es pararte frente a un público a tratar de hacerlo reír. Es decir, rompiendo la cuarta pared, porque si tú tienes la cuarta pared, ya eso es más un monólogo teatral. Claro. Pero cuando tú rompes la cuarta pared, que tú estás hablando con el público, haciendo lo que te dé la gana, si tú metes a hacerlo reír, es stand-up. Ok. Entonces hay mucha gente que ha querido decir que no, los stand-ups y los cuentachistes, como que creyendo que los stand-ups son más que los cuentachistes, son más importantes. Pero al final todos hacemos stand-up. Y tú mismo sabes que hacer un buen show nada más con chistes como la gente lo conoce, no es fácil. O sea, en los dos hay que fajarse. Cada vez más difícil. Cada vez más difícil. Entonces, es básicamente que un chiste en tercera persona y otro en primera persona. Eso es todo lo que lo diferencia. Lo que pasa es eso que tú decías. O sea, yo creo que a mí lo que me destacó fue que yo fui el único, el primero que se dedicó a eso. Pero aquí lo hacían. O sea, tú, Hochi, Boruga, Kukin, Freddy, esa generación, cada vez que hacía esos shows, eran unos shows básicamente que eran como un varieté. Hacían imitaciones, parodias, chistes, lo que se conoce como chistes. Y después hacían unos 10 minutos de monólogo. Que eso es lo que la gente conoce como stand-up. Entonces, yo fui el único que agarró esos 10 minutos y lo llevó a una hora, 90 minutos, exacto. 45, 60, 90 minutos. O sea, que en sí yo nunca he dicho que yo fui el primero. Yo fui el primero que nada más hizo eso. No, y que de hecho era el primero que dice, esto es tal cosa. O sea, uno lo que hacía era hacer, hay un show, pero uno no tenía concepto. Exacto, a lo mejor yo le puse nombre. Exacto. Yo le puse nombre, correcto. Pero tú lo estudiaste, o sea, tú eres, incluso tú tienes unos méritos que no los tiene nadie. Tú eres el único jebo que se da a conocer, que yo mismo decía, pero este jebo está haciendo algo imposible. Ya hoy en día no, pero en la época que tú empezaste, yo decía, este jebo lo está haciendo al revés. Él está empezando sin que nadie lo conozca por los bares y después va a televisión. O sea, cuando tú llegas a televisión, ya tú tienes casi 10 años viviendo del stand-up. Así es. Y aquí es todo lo contrario. La televisión te obliga. Es como el actor venezolano, que cuando la pegaban en una novela lo ponían a cantar obligado. Entonces aquí la televisión, el humor, tú terminas obligado haciendo show, haciendo gira para hacer chiste y todo eso. Claro, porque la gente te ve en televisión y dice, ah, él es gracioso y yo lo quiero para un show. Y entonces hay mucha gente que es graciosa en televisión y dice, wow, yo no sé hacer un show. Y entonces ahí cuando te llega la llamada es que tú dices, diablo, déjame ver cómo yo armo un show. Tú sabes que eso ha pasado un millón de veces. Lo que pasa es que mi escuela siempre fue, la gente con la que yo admiraba más, era más lo gringo, honestamente, que era el telecable. Yo veía telecable. En esa época no había tanto YouTube. Y entonces ellos hablaban de eso. Yo veía que el proceso era al revés a lo que se hace aquí. Tú empiezas en los bares y de ahí es que vienen y te llaman, mira, te quiero para un programa de televisión, te quiero para... Pero yo me di cuenta que al final esos shows en los bares, ese es tu campamento militar, o sea, ahí es que tú coges pata por la nalga, ahí es que... O sea, cuando tú tienes esos shows que nada más hay cuatro borrachos en el público, ahí es que hay que fajarse. Hay que resolver, Ful. Y yo siempre le he dicho eso a la gente, de que, loco, haz eso. Pero tú sufriste mucho porque en el humor hay una predisposición positiva cuando ya tú vienes de la televisión. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer shows con Hochi, ya la gente me había visto. Entonces ya la gente me celebra lo que yo voy a hacer. O sea, ya la gente, hey, este es el tigre que sale en el programa, ya tú vienes con... Pero tú no, o sea, tú llegabas a empresas donde nadie te conocía y la predisposición era contraria, porque aquí en este país está la predisposición del macho, que a veces está rodeado de un grupo de mujeres y él se está robando el show y llega un jebo en una tarima, oh, tú me vas a quitar mi liderazgo. Deja a ver si tú eres más fuerte que yo. Sí. Entonces tú sufriste eso, me imagino, de llegar a un sitio que la gente diga, ¿y quién es este jebo? Sí, porque yo empecé en casa de teatro y yo me manejaba en ese círculo de la zona colonial y que ahí iba una clase media, media alta, a veces alta. Y entonces ese grupo, que ahí están los gerentes, los dueños. Bueno, oye, este muchacho sí es gracioso, déjame llevarlo para mi empresa. Y ahí me mezcla entonces con los cajeros, con los obreros. Y ahí sí, eso fue un importante aprendizaje que yo cogí, de que, oye, cómo tú... Eso fue muy positivo al final, porque cómo tú haces reír a todo el mundo. No importa la clase social, no importa la edad. Eso es súper difícil. Porque al final tú sabes que... Yo le tengo terror. Incluso yo, yo no sé si tú lo haces, pero cuando yo, cuando a mí me llaman para una empresa donde van a estar todos los empleados, yo le digo, men, yo te puedo hacer una animación, pero hacer un show de humor, para mí es casi imposible, donde hay diferentes tractos sociales, donde están los gerentes. Entonces aquí hay un problema grave, que te ponen los dueños y los gerentes, que son la gente más estrella del mundo, en las primeras cinco mesas de adelante. Así es, horrible. Entonces, men, tú no te atreves, pero el show es para dos mil empleados. Que están ahí atrás. Que están ahí atrás. Y tú tienes que hacer un show súper estrella por los diez viejos que están ahí adelante. Exactamente. Una vez yo tuve para un banco, una mesa, la primera mesa de mi izquierda, los dueños del banco. Y la primera mesa de mi derecha, Recurso Humano. Recurso Humano fue quien me llamó a mí para el show. Y el show entero, yo vi como Recurso Humano se pasó mirando a la mesa de los dueños del banco, a ver si los dueños se están riendo para ver si no la votaban el lunes. Y entonces, y yo me estoy dando cuenta de este estrés a mitad de mi show. Y eso no te ayuda a hacer un show. Tú te das cuenta cuando hay un mercadólogo o una mercadóloga que es loca contigo, pero ni ha preguntado en la empresa si tú le gustas, o todo lo contrario. O que ha hecho una investigación, todo el mundo dice que quiere a Carlos Sánchez, pero ella no te soporta. O sea, a mí me ha pasado las dos cosas. Las dos cosas, claro. Me llaman una jeva. Y este tigre, ¿y por qué no me trajeron a Raymond y Miguel? Me llaman una jeva de mercadeo. Y ella está aquí ya, porque la empresa, y parece que hicieron una encuesta, y los jevos dijeron, traigan al manín, pero la jeva no me soporta. Entonces, yo siento que ella me está pidiendo una cotización, pero ella está aquí yaísima. O sea, ella está loca que no cuadremos para llamarte a ti, o como tú dices, o para llamar a Raymond, que es que le gusta. Pero ella está aquí ya, y a veces me pasa lo contrario. La jeva es fan mío. Sí, sí. Y entonces, no salga que tú eres la sorpresa de la noche. Y entonces yo le digo, ¿y quién fue el año pasado? Entonces, por un asunto de presupuesto, te dicen que no, el año pasado la sorpresa fue el torito. No me importa, no. No digas que yo soy la sorpresa de la noche, porque la gente va a esperar por lo menos el Majin Beloco para bailar. Preséntame, y no digas que no hay más nada, que se queden esperando la música después de que yo me vaya. Sí, así, tal cual. Sí, siempre hay ese choque, y yo creo que de ahí, honestamente, eso nos ayuda a nosotros a crecer mucho como artista, porque yo aprendí mucho eso. O sea, en primer cumpleaños que a mí me contrataron, yo empecé haciendo, eso fue viejo, hace todos los años del mundo, yo empecé haciendo el monólogo de la impresora, el monólogo de Sócrates. Es el de mi hermana, que mi hermana me pidió que por favor que lo haga hoy. Está aquí. Sí, sí, sí. Entonces, el monólogo, eso. Y viejo, nadie se reía. Y en una yo comencé a hacer chistes. Cuentos de borrachos, de pepitos, de políticos, y todo el mundo muerto de la risa. Pero a los 25 minutos de show, ya después que yo tenía 25 minutos, muriéndome, literalmente. Así, pidiéndole adiós o clemencia. Que tú quieras como desmayate ahí mismo, como que te saquen en ambulancia. Entonces, pero en realidad, ese tipo de cosas, tenemos efectos de la naturaleza aquí durante este video. Pero el verdadero grillo. El verdadero, sí. No es un problema técnico, es el verdadero... Ah, ya se fue. Eh, mire, se iba. Hermano, por favor, danos un breakercito. Un chancecito, eh. Hay más casas por aquí. Nada, dale, men. Fájate. No, pero honestamente, para formación artística, eso es muy bueno. Yo siempre le he dicho eso. O sea, cuando tú tienes que tirar para adelante, porque muchas de las cosas que pasan con estos muchachos, esta generación nueva del comedy, pero es una clase social y un círculo muy cerrado. Entonces, en el momento que... Uy, qué chulo, este tipo sí es gracioso. Vamos a llevarlo para la empresa. En esa empresa está un público completamente diferente. Ahí es que tú tienes que tirar para adelante. De hecho... Ahí es que tú tienes que sacar de abajo y decir, espérate, esta gente no se ríen con los chistes que yo hice el sábado pasado. ¿Qué hago ahora? Y entonces ahí, cuando tú empiezas a abrir tu mente de... Diablo, espérate, ok, hago esto, hago esto. Eso es lo que yo siento que te forma mucho como artista. De hecho, tú mencionas esos muchachos del comedy. Pero ellos no solamente en el comedy. Si van a Santiago, tienen un sitio específico, que es como un comedy también para ellos. O sea, en cada pueblo ellos tienen como un sitio específico. Y eso lo limita. Es como tú dices, deben ir abriendo. Exacto. Para encontrarse con público nuevo. A ti no te... Tú no te friqueaste mucho porque tú lo estudiaste eso. Y yo le tengo tanto miedo a perder la esencia que a veces me da como miedo como leer libros como de técnica de stand-up. Porque a veces yo digo, y si yo me meto muy en la técnica y pierdo mi esencia, lo que yo voy a curar. Sí, yo te entiendo. Entiendo tu miedo, pero si tú lo tienes pendiente, no. O sea, tú puedes como coger truquitos, pero mantener tu esencia. Al revés, yo siento que con el tiempo yo he aumentado la esencia. Así como los grillos están aumentando el volumen. Sí, miren, ahora se juntaron. Yo he aumentado la esencia, tal cual como los grillos. Pero, por ejemplo, cuando tú lo estudiaste, ¿qué es lo básico? Que tú dices, hay dos puntos. Me está rompiendo el oído. Yo estoy mareado casi, a nivel. Pero yo nunca había oído. Este es el grillo más duro de mi vida que yo he oído. Este es un canal, un gato que se mete y Domingo lo empuja para afuera y ya. Y ellos saben que no pueden entrar por el área de la escenografía. Pero me está mareando a nivel. Sí, loco. Dime dos puntos, Carlos, por ejemplo, cuando tú lo estudiaste. Dos técnicas. Opa. Ah, bueno, la parte de relacionarte con el público, hay dos preguntas básicas. O sea, que es, ¿cómo te llamas y a qué te dedicas? Y ya, con esas dos preguntas, tú de ahí sacas muchísimas cosas. O sea, ¿cómo te llamas? Oh, ¿y de dónde ese nombre? ¿Y por qué tus padres te pusieron ese nombre? Ah, eso, interactuando con el público. Y después, ¿y en qué tú trabajas? Ajá, ¿en qué sucursal? ¿Y por qué tú estudiaste eso? Ya, esas dos preguntas te dan un abanico de más preguntas que te permiten hacer una interacción mucho más rica con el público. ¿Qué más? Y bueno, entender lo que es un chiste. Cuando yo entendí bien lo que es un chiste de... Eso yo lo aprendí en una de las técnicas de uno de los cursos. Como que por lo menos te deja claro en qué momento tú estás hablando mucho de hiparate sin un chiste. Eso para mí es muy importante, dame cuenta, por lo menos. Y eso no quiere decir que yo no sea natural. O sea, eso no quiere decir que yo cada vez que escribo un chiste es A más B igual a C. Claro. Si no es simplemente que... Oye, yo siento que esto como que no está funcionando. Y ahí yo vuelvo... Ah, ok, es que estoy hablando mucho de hiparate. Tengo que cortar palabras. ¿Entiendes? Pero te da como nociones genéricas para tú más o menos saber de que no te estás saliendo del camino. Tú disfrutas los shows de humor. A mí se me hace difícil, loco. ¿Verdad? Sí, porque yo no sé si es que tú estás constantemente como haciendo tareas, como que tú estás viendo qué le funciona este jebo, qué no le funciona. Cuando son muy diferentes a ti te llaman la atención. Ah, espérate. ¿Tú te refieres a yo ver shows de humor? Exacto. Ah, no, loco. Para nada. Incluso yo hasta me siento lejísimo. Exacto. Porque a mí no me gusta sentarme cerca porque yo digo, men, si me siento cerca y no me estoy riendo y el tipo de panamí o lo que sea va a pensar que yo, di que de aceitoso, di que no me gusta tu show. Exactamente. Pero es que a veces yo lo estoy viendo, a veces me lo estoy disfrutando full su estilo, lo que está haciendo, lo que sea, pero lo estoy viendo como tarea, o sea, estoy viendo qué funciona, qué no funciona. Así mismo. Mi comediante favorito de todos los tiempos es Bill Cosby. También es mi violador favorito. Diablo, al final de su carrera, el pobre ya debieron dejarlo que terminara, ¿verdad? Yo creo que sí. O sea... A él le quedan tres meses de vida. Men, o sea... ¿Por qué hay que meterlo preso? Ya, ¿eh? Dios, perdónenme, todas las señoras, discúlpenos, que sí, porque ya... Está fuerte, porque fueron mujeres, o sea, como quiera que sea, Carlos. Sufrieron, sufrieron. Sufrieron. Pero... Pero ya, men, o sea, ya le quedaban... Ya déjenle ese año, free. Pero después de eso, yo me he puesto a ver videos, entrevistas y cosas, y parece que el tigre era nada agradable. O sea, tanto lo que le hacía a las mujeres, como lo que le hacía a otros comediantes. O sea, como que... Sí, parece que mucha gente tuvo mala experiencia con él, de... Ey, yo soy tu fan, y el tipo como que sí, echa para allá, y... Vaina así, yo no sabía eso. Y con todo esto que pasó, me puse a investigar. Pero bueno, fuimos a ver a Bill Cosby, mi esposa y yo, en Miami. Y cuando se acaba el show, mi esposa me dice, me duele la cabeza de tanto que me reí. Fue muy bueno el show, de verdad. Y... Y a mí se me olvidó reírme. Yo me la pasé una hora y media, estudiando a ese tipo. Ajá, a mí me pasa lo que... Wow, mira qué bien, cómo sorprendió al público aquí. Mira qué bien, cómo hizo esto. Bye, bye, buena noche. Y yo dije, coño, se me olvidó reírme, se me olvidó disfrutarlo. Exacto. Y yo cumplí mi sueño. Pero es lo que tú dices, pero a lo mejor no me reí tanto, porque yo lo estaba analizando y estaba viviendo eso. Pero hay alguien que te rompe lo de qué, que tú no lo analizas, que tú te lo gozas. Yo creo que en las redes, no en show. En show yo siempre estoy analizando. Pero en las redes, pero en las redes sí, porque en las redes se da más ese humor natural, no el humor preparado. Pero así de stand-up, no sé. Yo cada vez que viajo, lo primero que veo es qué show yo puedo ver. Y sí, a veces yo me lo gozo, pero es que como quiera. Es inevitable, yo creo que es inevitable ponerte a trabajar. Es verdad. A mí me rompía, yo siempre lo menciono, el que más me ha roto lo de qué era Luis Raúl de Puerto Rico. Ese tigre era... Era tan diferente a lo que yo hago, era tan rápido, era ahí que iba todo el tiempo. Y no me daba tiempo ni siquiera tu diálogo. yo estaba constantemente... Ese tipo me rompía lo de qué. Pero es que él en ese caso se parece un poco a Bill Cosby. Yo creo que él no escribía tanto. Bill Cosby no escribía tanto. Él era, pero no sé cómo él podía lograr algo tan bueno. O sea, tú sabes lo que es tres horas de material. Material sólido, donde la gente está explotado de la risa. Y yo digo, ¿cómo este tigre puede agarrar tres horas de la nada? Y decir, tú sabes que esa hora y media, mejor vámonos con la otra hora y media. Y yo digo, loco, pero seguro que la primera hora y media fue increíble también. Más buena que el diablo. Entonces, a mí me daba que Luis Raúl también era así. Sí. Él era muy espontáneo. De hecho. Pero esa espontaneidad, él la sabía, estructurada de una vez en material de stand-up. Bueno, de hecho te digo. Sin necesidad de ponerse a probar, ensayar y no sé qué vaina, ¿cómo hago yo? Porque yo no sé si a ti te ha pasado que tú inventas algo en el momento, te dura 15 minutos la gente riéndose con algo que tú te inventaste. Sí. Y después tú dices, Dios, ¿qué fue lo que yo me inventé? Sí, sí, tal cual. Entonces, para evitar eso, yo lo grabo siempre y luego, para fijar esa cosa. Es un consejo que yo le doy a todos los principiantes, de que graben todo. ¿Cómo estás diciendo principiante? O sea, yo te dije que yo hago eso y tú me dijiste que eso tú se lo aconsejas a todos los principiantes. Carlos, tú me estás diciendo... Este whisky está muy bueno. Carlos, ¿qué marca es? Salud, salud. Carlos, tú me estás diciendo principiante. Oye, yo te dije, yo siempre... Es como... Es de Escocia, ¿no? Este jejo me acaba de... Tú me acabas de lamber frente al... Guau, qué rico aroma. Y entonces, mañana se hace viral, Carlos Sánchez le dice principiante a Irving Albert. Qué fuerte, están los medios. Como pasó lo de Borugas, pero es otro tema. No te molesta, ¿cómo se viraliza todo? Ay, Dios mío, es que no, lo que yo viví con Borugas fue una... Sí, es verdad, excusa, mi viejo, no sé qué. Ok, está todo bien. Eso fue el sábado en la tarde. El domingo publica Litín Diario. El lunes, Diario Libre. El martes, Nuevo Diario. Y yo como diciéndole, cállense la boca, que ya está todo bien. No, porque yo te voy a ser sincero. Y fuego. Y yo, señores, que hablábamos hace rato, que se callen, pero no había forma. Esa venía se fue. Cuando yo digo algo de maldad, a mí no me importa que se viralice. Ajá. O sea, yo me he hecho viral un par de veces, pero son cosas que a mí me importan, porque yo la dije, loco, y me llaman de que, mira, tú quieres, no me voy a retractar, loco, lo dije a conciencia. Exacto. Me dio mi gana de decirlo. Pero loco, a mí me da una vergüenza cuando yo digo algo por chelcha, lo que sea, y tú te haces viral. O sea, yo llamé, loco, a un jebo a Nueva York que había sido DJ cuando nosotros estábamos en la emisora, en Con la Pila Puerta, porque él fue manager de Tulile. Y yo hice una chelcha en una entrevista con Silvio Mora y lo mencioné, loco, y yo veía en el Instagram y dije, oye, mira lo que está diciendo Irving de ti. Y yo decía, amén, porque antes tú decías, no, yo me acuerdo que yo me di un homo con Carlos en Puerto Plata. Hoy en día yo digo, no, pues yo me di un homo con un Carlos en Puerto Plata y al otro día tú te levantas. Carlos Sánchez dice, nunca he bebido con Irving Alberto. ¿Y qué es esto, loco? A mí me llaman del diario Libre. ¿Qué tú tienes que responder a Boruga? Nada, ya, no tengo nada que responder. Ok, a los cinco minutos literalmente me llegó una noticia de Instagram. Carlos Sánchez, no tengo nada que responder. Hicieron una noticia anunciando que no había nada que anunciar. Eso fue lo que pasó. Y yo dije, pero loco, en serio, mano. Pero no te duele que se viralizan, porque todos somos frutos de eso mismo también, porque por ejemplo yo hablé con una amiga mía un día que ella se quejaba porque los periodistas están haciendo su trabajo, tienen que hacer su trabajo. Sí, yo creo que sí. Pero yo hablaba con una pana mía una vez y le dije, no te puedes quejar cuando tú fuiste que creaste tu misma noticia. O sea, por ejemplo, si yo tengo una obra de teatro el viernes y el viernes al mediodía voy a un restaurante a comer y me caigo a trompar con un mozo y se pasa en el mentero, yo no puedo decir, nada más hablaron de que me caía a golpe con el mozo pero no hablaron de que me la comí en la obra. Fuiste tú que creaste la otra noticia también. O sea, tú te estás haciendo competencia. Sí. Pero hay cosas que no son tuyas. ¿No te duele ver cuando se viralizan esas cosas negativas? Sin embargo, tú haciendo trabajo limpio, tú haciendo tu cavernícola, que duraste ¿cuánto tiempo haciendo el cavernícola? 21 semanas duramos. Y entonces tú ves, por ejemplo... Que tú sabes en este país lo difícil que es hacer 20 semanas. Claro, loco. Eso es imposible casi. Claro que sí. Aquí se hacen dos semanas. No, eso es muy, muy difícil, loco. Y en un sitio que coge mucha gente. Claro, y a mí eso me duele mucho. Y en ese caso en específico de Boruga, en esos días yo estaba anunciando el show de a ver si me acuerdo que fue en streaming. Y yo estaba fajado. ¿Sabes lo que es fajado? Haciéndome pero 40... Porque ahora con el COVID tú haces programas desde tu casa por Zoom. Sí, claro. Eso te permite que tú haces un programa a las 11, a las 11 y 15, a las 11 y media y cuando tú vienes a ver tú le dices al relacionador público, hermano, ya, loco, ya. O sea, se me va a acabar la garganta. Yo hice como 65 programas diferentes y entonces yo estoy fajado, con un producto que para mí estaba chulo, con esa esencia de la pandemia, ese show. Entonces, lo que se viraliza es un chisme que no tiene ni pie ni cabeza. Yo me acuerdo que... Yo tratando de viralizar el show y lo que se viraliza es este disparate porque fue un disparate. Bueno, a mí me pasó que yo recuerdo y el gorro nunca me dijo nada pero yo sé que en el fondo era como cuando yo empecé a salir con Isabel nosotros teníamos una obra en cartelera. Luego, la obra no salió en ningún sitio. O sea, el mediatura entero fue preguntándome por Isabel y entonces se comió la obra. Loco, la obra no salió por ningún lado. No hubo ningún tipo de promoción. Era donde quiere y era como men, y a mí me daba como hasta vergüenza con el gorro. Eso me pasó como a la... Loco, y ahora, a mí me pasó algo y me dio una vergüenza con la periodista y todavía ella me inscribe y me dice ya olvídate de eso. Pero, mira qué pasó. Yo hago, bueno, cuando yo empecé con los live que lo hacía por streaming, por qué sé yo, que no era de presencial, virtual. Y yo, men, hago como 30 entrevistas, llevaba como 30, 40. Y hicimos nosotros primero, hice con un grupo, con todos mis amigos, toda mi gente, hicimos muchos artistas internacionales, loco. Una entrevista a Nicky Young que nunca lo había entrevistado nadie aquí. Y en ese momento se metieron como 18 mil gente, loco. en un segundo, viendo la entrevista, pero el tipo, pero en un live en Instagram, en un live, 18 mil. Sí, full. En un segundo, 18 mil gente, loco. Con Nicky Young. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero el tipo nos dijo nada de conflicto. Quien nos hizo el contacto, parece que él le dijo, mira, tranquilo, dale para allá, que ese Evo lo que va a hablar de Cool es una cosa de tu vida. Hablamos de su vida, del amor que él, cómo él se pagó con su mamá, con la adicción de su mamá, con amor. Cuando hablamos de Arcángel, fue del amor que él le tiene a Arcángel porque Arcángel le crió uno de sus hijos. O sea, la que la mamá de uno de sus hijos se casó con Arcángel y él dice que él ama a Arcángel porque ha criado a uno de sus hijos como si fuera de él. Todo lo que habló fue positivo. Loco, pasó sin pena ni gloria. Pero tú sabes lo que es por ningún lado. Al otro día estoy hablando con estoy hablando con Zoila y entonces estamos hablando y comienza la gente en los comentarios y yo lo brinco porque yo quiero hablar o sea, yo no quiero entrar en un tema de controversia. Es verdad que tú terminaste, es verdad que terminar y yo haciéndome loco, no, qué sé yo qué y seguí hablando y Zoila dice para los que me están preguntando sí es verdad y respondió loco, yo terminé live y ya estaba publicado en una en una en una en una de las páginas de Instagram y yo llamo a la periodista que es mi pana loco y me desahogo. ¿Tú crees que es posible? Yo tengo 40 entrevistas, men, con gente muy importante hablando maravillas, hablando cosas humanas y nunca salió nada y eso es lo único que tú me publicas, loca, porque ella dijo que había terminado, como, eso lo van a publicar todo el mundo, no puede ser, no está bien, no hay problema, yo te lo borro, que ya hicimos, loco, es verdad, loco, después la vergüenza era peor, ¿tú sabes por qué? Salió en todos los sitios, menos el de ella, porque ella lo borró y después yo la llamé para, loca, perdóname, men, o sea, a mí me dio tanta vergüenza ver la noticia en todos los lados, tú sabes que yo, que yo la llamé y le dije, loca, men, es que yo creo que al final nosotros tenemos que mentalizar, De que, uno quiere que a uno, que los periodistas le den importancia a lo que uno quiere, pero al final ellos le van a dar importancia a lo que ellos quieren y uno no tiene control sobre eso y a lo mejor lo que es tu bebé, lo que tú estás ahí viejo, dándole todo el cariño del mundo, esto es mi mayor trabajo, a ellos no les interesa o va en contra de lo que es el interés del periodismo en general. Bueno, porque yo creo que es una corriente también donde ellos sin querer están cayendo y estamos cayendo toditos también porque nosotros a veces nos gusta entrevistar a gente que te haga una controversia, que creen un conflicto en un momento dado y ellos, men, si no lo hacen, a lo mejor hay muchos que yo, igual que ellos, uno tiene su periodista favorito también, hay muchos que te hablan de algo personal pero no te pasan un show sin decírtelo, tú me entiendes, entonces, ellos también, tú tienes que entenderlo, yo entiendo lo que tú dices, hay que entenderlo, tienen que hacer la noticia también, pero mano, a veces tú dices, porque no es la prensa solamente, son los programas, el farándula, el Instagram, el que se, o sea, cuando hicimos mi caso con tu ex, esto es un periodista, pero ya él y yo somos amor y odio, o sea, yo no sé, ya yo lo he amenazado con matarlo, otro día lo abrazo y lo beso, de todo, o sea, ya hemos vivido de todo, y me llama para una cosa y le digo, loco, yo tengo una obra que se está presentando, que yo le escribí, y tú me estás llamando para un chisme, loco, men, ponme la obra, por lo menos, y después vamos a chismear, pero por favor, ponme la obra, por lo menos, hámeme ese favor, entonces eso, a veces uno como que tú dices, mire, men, estamos luchando contra una corriente, pero no es de la prensa per se, es social incluso, claro, es de todo, sí, loco, pero tú y Boruga siempre se han llevado bien, Carlos, háblame de tu relación con Boruga, con Joaquín, con esa gente, y te voy a decir algo que me pasa en el caso específico de Boruga, yo sigo pensando que al momento de retratar la cultura dominicana, Boruga es el mejor humorista para mí, y yo he estado en show con él, que cuando, tú sabes que siempre he dicho, sale tú y después salgo yo, cuando él está en el escenario y yo estoy detrás del escenario, oyéndolo a él y oyendo la risa del público, a mí me da una sensación de respeto, que yo digo, loco, este tipo es bueno. Carlos, tu mujer se ríe de los shows tuyos o va apuntando. Las dos cosas, las dos cosas, ella de vez en cuando se lo goza, pero cuando ella se lo goza, para mí ese como el mejor indicio de que está todo perfecto, o sea, cuando ella se lo goza yo siento que, no sé, ella tiene como un sexto sentido cuando yo le comento, tengo una idea de tal cosa, y por lo regular tiene razón, no da risa, pero cuando ella me dice, está muy bueno, sí, o sea, ella como que le den el clavo a la vaina. A mí me pasa con Daricho y con Irving en el show, que siempre hay una competencia en el camerino, a mí me gustó más Daricho hoy, no, a mí me gustó más lo que yo hice, no, a mí hoy tuvo Irving mejor que Daricho, entonces eso siempre como en el camerino, a veces con todos mis hijos y con Isabel también. Hablando de tu mujer, cuando tú haces el crossover de que tu mujer pasa, de ser tu esposa normal, hacer esa eva tan básica para ti, loco, porque a mí no se me olvida que con una conversación que nosotros tuvimos, que tú pensabas que ella tenía el COVID, loco, y tu preocupación fue yo entender cómo uno puede depender tanto y querer tanto a alguien y aquí entre tú y yo, ahí tú te das cuenta cuando tú amas a una gente, cuando tú vas a emergencia, quillao, porque son las 3 de la mañana, ¿a qué tú estás? ¿Por qué te pones mal ahora? Ahí tú dices, no, este matrimonio hay que debaratarlo, pero cuando tú ves a la gente que de toser, tú te friqueas, loco, tú dices, men, qué importante, ¿cuándo tú haces ese crossover con tu mujer? Es que, no sé, yo creo que nunca hubo crossover, el crossover fue, nosotros éramos amigos y entonces después fue que nos hacíamos pareja, pero, es que cuando yo era abogado que me llegó a la imagen la idea de que yo podía ser comediante porque yo siempre estaba haciendo chistes y yo era el payaso del curso y el que imitaba a los profesores en la universidad y hay un día que yo tengo un tiempo ya sintiéndome, coño, a mí no me gusta ser abogado y yo trabajaba en una oficina, entonces cuando me llega ese sentimiento a la primera persona que yo le dije, yo creo, yo creo que yo quiero dejar el derecho y ser comediante, que es una decisión demasiado grande, fue a ella, mi amiga Paola, no mi novia Paola ni mi pareja Paola, mi amiga Paola, o sea que ya desde ahí ella siempre fue como una persona muy importante en mi vida, simplemente que no éramos personas, no éramos pareja, éramos conocidos amigos, pero sí, loco, o sea, mi esposa ha tenido que luchar mucho con su salud a través de su vida y la verdad que eso me desequilibra, o sea, no sé cómo explicarte, pero sí, eso la gente no se imagina las veces que uno sube a un escenario, porque a mí particularmente, por ejemplo, yo me voy de viaje y la gente puede creer que es mentira, a lo mejor por la edad también, a lo mejor si me hubiera, porque yo no sé, papá, Dios tiene una puntería, loco, o sea, él me mandó a sacar la visa de trabajo cuando yo nada más la puedo usar para trabajo, si me la manda 20 años antes, yo te hubiera perdido en Nueva York, o sea, él dijo, déjame, yo le voy a aguantar esto a este jejo y yo se lo voy a mandar cuando él tenga sus 50 años que nada más vaya a hacer show, si me la manda antes me perdí, y la gente no se imagina, loco, que por ejemplo, si yo tengo un show un sábado y yo llego a Nueva York el jueves, yo solo disfruto cuando me subo a la tarima, loco, o sea, después, esa lejanía de la casa, esa, ese, deja tus hijos que te llamen, que deja tu muchacho con fiebre, que tuviste que coger un avión y tú no te quieres ir, no es el momento de tu irte, tú nada más disfrutas, tú te desconectas cuando subes a la tarima, sí, sí, cuando subo, igual que tú, solo disfruto cuando subo a la tarima, a veces a mi diatur también, pero, eh, los únicos sentimientos reales, depresivos que yo he tenido han sido así, en un viaje, en Colombia y en México y creo que en Estados Unidos también, así, reales yo solo en una habitación de un hotel que lo único que quiero es no estar aquí, quiero estar en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos y, y sí, yo, yo recuerdo en México una vez que yo tuve que agarrar y me, y salí de la habitación e irme a un gimnasio, al gimnasio del hotel, eh, tú sabes, hacer, ponerme a hacer ejercicio, sudar, no sé qué y después volví a la habitación bañarme con agua fría, es como, era como para sacudirme, a sacudirme, porque, de verdad, yo, yo, yo estaba en la habitación del hotel, como que, qué diablo yo hago aquí, necesitaba estar con mi familia y, 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 yo, 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 para, para darme cuenta de que, o sea, uno estaba como muy afanado con ese asunto de la internacionalización y, y yo no, yo no quiero cerrar ninguna puerta, pero yo estoy menos afanado ahora por eso, porque, honestamente, no sé, como que mi esposa, mis hijos, yo, uno siente que uno lo tiene todo ahí. ¿Tú crees que hay gente que no te entiende? Porque a mí me pasa que hay gente que, todavía yo me encuentro con gente muy mercurial y la gente no te cree, o sea, la gente entiende que, que tú haces lo que te gusta, porque la pandemia también hizo que uno le diera más valor y es increíble, porque se supone que uno pasó más tiempo con ello y te hace más falta cada vez que tú sales. Ajá. Y la gente cree que, que tus hijos dependen, no le crees tanta dependencia, porque a la gente le encanta meterse en la vida del otro. Ajá. No le crees tanta dependencia a tu familia, pero nadie te pregunta, no, no, soy yo el que dependo de ellos. Exactamente. O sea, yo no le estoy creando. Uy, qué buen punto. Yo no le estoy creando dependencia a mis hijos. Me gustó eso. Soy yo el que dependo de ellos. Soy yo el que dependo de ellos. Ellos pueden, ellos, de verdad, es que mi estabilidad emocional y mi felicidad y mi alegría depende de yo estar al lado de esos dos muchachos. Depende de que ellos me hagan reír y depende de que ellos de vez en cuando yo le diga, loco, que dejes de brincar en el maldito sofá que me tienes harto. ¿Entiendes? en tres o dos equilibrios, en tres o dos puntos de, de total felicidad, porque le veo la cara a ese niño y es como que ya yo no necesito más nada y al mismo tiempo decirle, coñazo, que no me vuelva a dar en la espalda, que estoy cocinando y me duele, ¿no, mijo? ¿Entiendes? Porque, ¿entiendes? Claro. Pero es como que, esto es, o sea, please, o sea, entre sequía y esa alegría, déjame aquí, yo estoy feliz. Sí, porque la gente no sabe, o sea, es lo que te digo, es como que, yo creo que mis hijos, de verdad, ellos soportan durar tres y cuatro días sin verme. Claro. Porque ellos están en una edad, loco, que están por gozar. Es que tú no eres importante. Exacto, soy yo, loco, entonces nadie, no le de depender, no soy yo, no puedo durar cuatro días, sin verlos, sin saber dónde están, sin saber a qué hora llegaron, loco, soy yo, no son ellos. Sí, sí, Entonces, ¿eso te hace entender los artistas depresivos? Es que no lo sé, porque todo depende de cuál es la fuente de la depresión. O sea, hay depresiones, no sé, puede ser que haya gente que tenga problemas familiares, problemas de sus padres, de su crianza, pero yo, yo sí te digo eso honestamente, o sea, el único momento que yo de verdad tuve ese sentimiento, que yo dije, loco, estoy deprimido y me asusté, estoy deprimido y me asusté, que se veía que era algo que yo no podía controlar. Fue, recuerdo eso en Colombia más o menos, y en México full. Tuve que ir al gimnasio, ponerme a hacer muchísimo ejercicio, y después meterme en la ducha fría, puse el agua nada más fría, porque eso es un truco, activarte y el agua fría te anima, y no sé qué, yo he leído de esa cosa, entonces tuve que hacer esos dos trucos. En parte también por lo que tú decías, hablábamos hace muchísimo rato, de cómo yo empecé, de que yo fui, o sea, yo fui el que empecé solo, haciendo mi show, y de repente yo me di cuenta, bueno, yo tengo que hacer un afiche, yo tengo que contratar una boletería, yo tengo que hacer media tour, porque nadie estaba haciendo nada por mí, y así yo, pero claro, eso fue, empecé con casa de teatro, luego entonces fue creciendo, a un cine, a hard rock, luego el jaragua, ¿entiendes? pero al final el mismo trabajo, lo único que, uno es 200 personas, otro es 1200 personas. Y si la gente supiera, que muchas veces, tú ganas lo mismo, no importa la cantidad de público que haya, porque si hay mucho público, si tú vas a un sitio muy grande, el espectáculo tiene que ser más grande, entonces la inversión es mayor, al final, y tienen que invertir más en publicidad, al final tú te vas metiendo casi lo mismo, en el bolsillo. Claro, porque cuando tú vas a un teatro, de 200 personas, tú dices, bueno, yo lo lleno con mi fan de Instagram, y se acabó, yo hago un par de posteros, y se acabó, pero cuando ya tú vas a un sitio, de 500, 1000, 1200 personas, espérate, ahora hay que contratar vallas, hay que, un relacionador público, nota de prensa, entonces ahí, todos esos costos se aumentan, al aumento de ganancias. ¿Y qué pela es? Porque, cuando la gente deja topa último, loco, tú muriéndote dos días antes. Los productores dominicanos, vivimos con el corazón en la mano, esa fue la conclusión que llegamos, Joaquín Lleara y yo, aquí no hay forma, por más que tú digas, señores, dentro de tres meses, la gran presentación, Concho, qué bueno, yo que soy fan de Carlos, ese show, yo voy, pero lo voy a comprar, dentro de dos meses, y 28 días, el más fan tuyo, dice eso, el que se muere por verte, el show el sábado, y lo compra el jueves, claro que yo voy, o seguro, pero el jueves, que lo voy a comprar, no tres meses antes. ¿Cuál es tu humorita favorito? Full, que tú lo ves, te encanta. Bill Cosby, y Louis C.K., Louis C.K., déjame ver, bueno, Dave Chappelle, no lo he visto en vivo a él. Pero ese tipo está loquísimo, a mí lo que me rompe, la forma de ese Evo, o sea, él hace su stand-up como, sí, como tripiadísimo, loco, si tú quieres, y sin embargo, lo vi tan responsable, en la entrevista que le hizo, David Lerman, lo vi como tan responsable, que yo dije, pero ese Evo no es el que se sube en el escenario, o sea, es un tipo pensante. Pensante, sí. Yo estoy creyendo que él es el que está en el escenario, y me imagino que la gente tiene que estar también engañada con uno, pensando que uno es el del escenario también. Sí, sí, pero es que lo que hizo Dave Chappelle, de haberse, o sea, él le dieron un contrato de 50 millones de dólares, y él agarró y dijo, yo no lo quiero, y se fue, o sea, eso lo hace muy poca gente en esta vida, el tipo lo hizo de una manera súper responsable y admirable, y él mismo cuenta como él pasó tiempo muy amargo después de eso, pero ahora él está viviendo los frutos de él haber tomado una decisión tan fuerte, porque él sentía que seguir con ese contrato iba en contra de su naturaleza, y tú sabes lo que es rechazar 50 millones de dólares, o sea, loco, es que no, viejo, o sea, eso es una locura, tú pensar y que no, no, yo no quiero ni imaginar, porque yo he rechazado Chele, y yo siento que mi mujer hace chuipe, o sea, legal, yo no sé si a ti te pasa, pero a veces tú rechazas algo, y tú sientes que tu mujer hace como, este rechazas loco, o sea, ¿cómo es posible? por ejemplo, hay cosas que ya tú no haces, imagino que ya hay cosas que a ti te llaman, y tú dices, no, ya yo no hago eso, y tú lo rebotas, y en tu casa tú sientes como que, pero te van a pagar tu cuarto, exacto, tú vas a cobrar, no vas a trabajar y a cobrar, tú sientes que uno de tus hijos te va a decir, y este maldito aceite, sí, sí, él fue, pero por lo menos el grillo se fue hace rato, el grillo se fue hace rato, sí, a nivel, no, pero él, él es un tipo muy, muy claro, muy inteligente, muy pensante, muy interesante, de verdad, y como él decidió, tú sabes, alejarse de todo lo que fuera el medio de comunicación, él vive en un campo, literalmente, él vive en un campo, él no vive ni en Nueva York, ni en Los Ángeles, él vive en un bendito campo, de donde nació, de donde nació, porque él quiere estar ahí, tranquilo, con su vecino, que todo el mundo se conoce, él no es la superestrella, él es un tipo más que va a comprar a la farmacia y al supermercado, y esa es la vida que él quiere, y el adrede lo buscó, y mientras tanto a Netflix, y a otro sitio, le está cobrando literalmente millones de dólares, entonces tú dices, el diablo, que este tipo realmente sabe lo que busca y lo que quiere. el humor, el humor, ya para terminar, no te parece que el humor es más, pero, si fuéramos gringos, que aquí, porque aquí estamos muy limitados, o sea, por ejemplo, yo veo que Chappell, tripea con todo, con el humor, tiene luz verde, en Estados Unidos, incluso no, no importa, por ejemplo, si nosotros fuéramos humoristas gringos, tuviéramos haciendo un show con las tres causales, pero, pero si nosotros hacemos un chiste de eso, es un show de humor, men, una jefa es capaz de largar un cenicero, o un botellazo, sin embargo, el gringo, tiene como esa luz verde, si es humor, di lo que sea. Lo que pasa, yo creo que nosotros somos un país muy pequeño, eso, yo creo que el número de habitantes tiene que ver, y aquí hay poca gente con conciencia y con poder adquisitivo, entonces, si tú haces chiste de eso, se van a reír, pero siete gente, entonces, en Estados Unidos, que son 300 millones de personas, todo con poder adquisitivo, entonces, ahí tú tienes un público más grande, que nosotros dependemos mucho del mundo corporativo, de los patrocinadores y de las empresas, ellos pueden darse el lujo de decir, no, a mí eso no me importa, y ya, yo vivo de mi público, claro, porque tu público son más gente que el diablazo. De hecho, yo tengo una prima, que tiene una hija especial, y ella me habló de un stand-up, que tenía una rutina, de padre con niño especial, y ella me dice, yo gozo con ese tipo de cantidad, y yo le dije, loca, yo hago eso en mi país, y me matan, loco, me crucifican, allá cualquier, si es humor, tú tienes lugar, allá es como más fácil, tú puedes relajar con los símbolos, allá, con el presidente, aquí nosotros somos como la cenicienta del espectáculo. Claro, exactamente, aquí, todo lo que sea, mira, ser ateo, las tres causales, relajar a la política y al presidente, no sé, todas esas cosas, todos esos son temas que no se pueden tocar, porque al final, te condenan por ser chiste de ser ateo, te condenan por relajar al presidente directamente, no sé, si tú hablas de las tres causales, te caen arriba 42 empresas, y la iglesia, y muchísima gente, entonces, no, aquí tenemos, pero, bueno, yo por suerte, yo hago chistes de mi esposa, de mis hijos, y me mantengo ahí como en ese mundo, esa es la mayoría de mi humor. Sí, yo salgo, yo, a veces, entra un chin en la política, vuelvo y me salgo de una vez, yo soy más, al revés, yo creo que yo soy más, yo tengo la política más presente, cuando hablo en serio, que cuando estoy haciendo humor, cuando yo estoy haciendo humor, yo hablo mucho de las parejas, de las relaciones de pareja, y todo eso, y empecé con eso, y yo siempre he sentido, que eso es lo que le gusta a la gente, o sea, tiene que trabajarle en base a eso, loco, gracias, por esta conversación, y por tu amistad también, no, no comimos mucho. ¿Cuánto duramos hablando? Como 55, ¿de verdad? Sí, full. No, eso no es verdad. Sí, me enseñaron ahorita. Tenemos una hora ya. Una hora, pero bien, pero se fue rápido. Sí, full a nivel. No, en serio, esta hora para mí, se sintió como que fueron tres, nada más. De verdad, gracias por tu amistad, tu amistad es muy ápera, viejo. Y yo te lo digo en serio, de verdad, dentro de los medios de comunicación, que uno conoce mucha gente, haberte conocido a ti, y ser amigo tuyo, es para mí, uno de los mayores logros. Tu amistad es muy chula. Yo te disfruto cantidad, loco, de verdad, además, siento como que tenemos la misma visión. Yo creo que sí. de familia, del trabajo que uno hace. Muchas cosas, sí. Entendemos que el trabajo que nosotros hacemos es digno, lo respetamos también. Sí. Hablamos mucho sobre eso. Y, men, y tú eres un tipo como honesto, como muy... Gracias, de verdad, de verdad, gracias. Igualmente. Tú eres de los evos que, mira, tú quieres hacer un show con Carlos Sánchez, sí, aperísimo, men, que a ti no te importa si te va a comer, si no te va a comer, si se va a robar, si te va, si te va a partir en dos, si se va a robar el show, si no se lo va a robar. Sí, yo quiero compartir, hay gente como que tú dices, eh, Quina, das un camerino con esa gente, la Fortimar, vamos, baraja eso. La gente cree que es el escenario, a veces la gente te llama, pasó un show con fulano, y tú lo barajas, a ver, y la gente cree que es el escenario, que tú le tienes miedo al escenario, y en realidad tú dices, ajá, diablo, es que eso. Tú sabes que en el escenario, yo lo he hablado varias veces, mi única motivación, a mí nunca me duele, y me ha pasado, que me digan, fulano me dio más risa que tú, pero, ok, pero yo te di risa, sí, loco, yo contigo estaba malo de la risa, pero mi favorito fue fulano, bueno, pues para mí está todo perfecto, a mí lo que más me duele, cuando me dicen, eh, a fulano, lo pueden sacar del show, ese, cuando son varios moritos, eso a mí me duele, pero en el alma. Y la gente no tiene que ver, porque la gente te lo dice, y el tigre está atrás de ti. Sí, a nivel, a nivel, eso, verdad, o sea, cuando me dicen eso, mira, ese show tuvo mortal, pero ese tigre lo pueden sacar, yo digo, Y que lo mejor fuiste tú, el que estaba antes que tú, estaba fuerte y más, eso es lo mismo que yo, yo no le tengo miedo al escenario, incluso yo hice un festival con Joaquín Llara, y hay un colombiano que es, lo único de los muñequitos, que es Peter Albeiro, y todo el mundo se estaba muriendo, y yo loco por salir, para salir a fumar mis cigarrillos, para seguir cerchando en los camerinos, sí, 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 y qué es lo que pasa, no, que nadie se atreve a salir, ah no, ponme a mí, ponme a mí, loco, yo sí me guayé, me guayé, y salí, y hice pal de chistes colombianos, entré en el mood con la gente, la gente se lo bufió, yo no sé si gustó, si rompí, pero ya al ratico, ya, entra otro, y me fui a cerchar para mi camerino, o sea, yo no le tengo miedo al escenario, es como el proceso, como, miren, un show con Carlos Sánchez, está fuerte y mal, estos camerinos del Jaragua, loco, asentarnos ahí un día entero, pero contigo un tigre, loco, que se pasa muy apro, sí, de verdad, igualmente, y tú y yo, siempre hemos flirteado con la idea de hacer un show, así que, eventualmente hay que ponerse en eso, sí, vamos a hacer algo apro, así, vamos a hacer algo apro, sí, de verdad, de verdad, yo creo, en ese sentido, yo me siento súper tranquilo, yo creo que sí, que podemos hacer algo, y no va a haber estrés, no, y hay como, incluso hay como un humor diferente, tú siempre has sido un tipo, que ha vendido mucho tu familiaridad, yo nada más tengo como dos o tres meses vendiendo eso, o sea, que por ahí lo podemos ir haciendo, loco, gracias, a ti, oye, a ti la familiaridad, te cayó en el momento perfecto, fue justo antes de la pandemia, que tú, que tú cogiste cabeza, claro, tú te imaginas tú en pandemia, con la loquera que tú tenías, y también yo me guillo mucho, tú hubieras llevado el día, también yo me guillo mucho, por la edad, porque la edad que yo tengo, ya no me resiste la loquera que yo tenía, o sea, yo no tengo el power, para resistir esa loquera que yo tenía, gracias, Carlos, loco, te quiero muchísimo, yo te quiero, salud, gracias a ustedes, señores, nos vemos en otro Irving Alberti Live, dale, Gracias por ver el video